hola chicos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo y les quiero explicar cómo de una manera muy sencilla utilizando la terminal podemos realizar una medición a nuestro ancho de banda de nuestra conexión a internet en este caso vamos a utilizar un programa llamado speed test que lo vamos a instalar con el siguiente con ustedes lo van a copiar yo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo o sea simplemente lo copian lo pegan y lo instalan yo ya lo tengo instalado entonces no va a ser necesario que lo vuelve a instalar para poderlo ejecutar basta simplemente con escribir en el terminal speed test guión se leí y la tecla enter y va a empezar a hacer una bueno él va a empezar a hacer pues su trabajo este programa utiliza la infraestructura que utiliza speed test punto net como ustedes se pueden dar cuenta aquí qué recomendaciones les haría yo qué si hay otro equipo si hay más equipos incluidos teléfonos celulares que estén conectados a ese internet por así decirlo los desconecten y en lo posible para hacer un mejor un mejor no sé una mejor medición el único equipo que esté conectado sea el equipo con el cual ustedes están haciendo las pruebas esto es algo que por ejemplo muchas veces los proveedores de internet recomiendan no cuando uno hace las pruebas para hacer la medición de plancho de banda ellos también muchas veces estos proveedores de internet también tienen sus propias páginas y sus propios medidores entonces claro tiene su propio medidor movistar tiene su medidor tigo tiene su medidor pero pues si uno no confía mucho en esos medidores pues uno opta por utilizar medidores independientes como en el caso por ejemplo de speed test y para no tener que entrar a una página web y de speed test muchas veces estas páginas suelen ser algo demoradas entonces pues sencillamente lo podemos hacer desde la terminal aquí se demora porque mi conexión a internet no es buena siempre lo he dicho no es buena entonces lo más probable es que ustedes en su casa con una mejor conexión a internet si lo puedan hacer o para obtener mejores resultados vamos a esperar a que nos arroje el resultado completo tanto la velocidad de bajada como la velocidad de subida listo aquí ya terminado de hacer todo el análisis la medición y me arrojo los siguientes resultados velocidad de descarga 1.49 megabits atención a esta medida es megabits y velocidad de subida apenas 0.97 megabits por segundo esta medida aunque pues está dada en megabits la que nos interesa es una que esté dada en megabytes que es como la el estándar por así decirlo en este caso para los anchos de banda de internet entonces para eso vamos a ejecutar nuevamente el comando operadora con el parámetro bytes y el resultado que nos va a dar en bytes entonces vamos a nuevamente a pausar el vídeo y a esperar que nos arroje todo el resultado completo listo muchachos ya tenemos el resultado con el parámetro bytes y tenemos el siguiente resultado velocidad de descarga 0.07 megabits bastante bastante lenta y velocidad de subida 0.2 inclusive la velocidad de subida mayor que la velocidad de descarga así que quizás hubo algún problemita por ahí porque por lo general la velocidad de descarga es mayor que la velocidad de subida a menos que usted tenga un canal dedicado que pues prácticamente son iguales ambas velocidades entonces este o esta velocidad a que hace referencia entonces vamos a utilizar un convertidor para más o menos ubicarnos tengamos en cuenta que un megabyte son 1024 kilobytes entonces estos 0.7 vendrían siendo aproximadamente unas 70 kilobytes por segundo y estas 0.12 vendrían a ser unas 120 kilobytes por segundo para corroborar esto vamos a utilizar este pequeño medidor de megabyte a kilobyte en donde vamos a introducir los datos ingresados como ustedes se pueden dar cuenta aproximadamente 70 kilobytes aunque claro que aquí un megabyte me lo muestra como 1000 kilobytes a mí me han enseñado que una mega son 1024 pero esta es una medida como más sincional, más estándar por así decirlo o creo que la unidad o es la medida americana no recuerdo muy bien pero pues nos ayuda a guiarnos y 0.12 serían 120 kilobytes entonces para que ustedes tengan en cuenta esto al momento de que realicen las pruebas con el parámetro bytes que nos mostraría efectivamente en megabytes cuál es la velocidad de descarga y de subida de su conexión a internet entonces espero que con esto pues les ayude a que ustedes puedan realizar sus pruebas respectivas cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto a este tema pues me pueden escribir en los comentarios si les gustó el vídeo denle me gusta, compartanlo, suscríbanse y pues recuerden que este canal está para ayudarlos si es la primera vez que usted ve uno de mis vídeos lo invito a que vea el resto de vídeos que tengo que estoy muy seguro que le van a ser de utilidad a alguno de ellos entonces no siendo más muchachos me despido y nos vemos en un próximo vídeo